Hola, soy Danica Bertaski, soy tenista en silla de ruedas, soy de Madrid. Y bueno, yo nací, en los medios de nacimiento, yo nací con una genesa de fémur en el lado derecho, o sea que me falta una minipierna, vaya, me falta una pierna corta, entonces uso prótesis en ese lado, y luego en la pierna izquierda nací con varias malformaciones, y bueno, uso en silla de ruedas en mi día a día, puedo caminar, digamos, 5 o 10 minutos. Por suerte, creo que soy inofortunado, en el sentido que mis padres siempre me normalizaron mucho el tema de la discapacidad de pequeño, me trataban como uno más, y fueron muy productivos a la hora de buscarme deporte. Primero deporte a pie, como podía, trepando por los árboles con mis amigos del barrio, y luego vieron que había deporte adaptado, y la verdad es que se me abrió un mundo nuevo, de competir de tú a tú, me di cuenta que la discapacidad no entraba en la cuestión de mi vida, y creo que el deporte ayuda mucho a normalizar la discapacidad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!